No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere Me parece vergonzoso tener que seguir luchando Porque una mujer puede ir sola por la calle andando Que se siga cuestionando su forma de vestir Y por llevar falda o vestido digan ¿Dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda Pero si lo hace una chica se piensa que es una guarra Basta de machismo, la mujer no es inferior Ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor Basta de machismo, el hombre no es superior Ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella No pienses que lo que dices y haces no le deja huella Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones Si uno de los dos no quiere Cada 8 horas hay una violación en España Y este dato se repite en todo el mundo El día 25 de noviembre se celebra cada año El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Puesto que tengo un canal con muchos seguidores Y por lo tanto tengo un medio de comunicación muy potente He creído importante unirme a este movimiento Para acabar con la llamada cultura de violación Antes de que muchos os echéis encima de mí Diciéndome que el hombre también sufre maltratos y violaciones Sí, es verdad, y por supuesto que estoy completamente en contra de ello Pero creo que el porcentaje de víctimas en este caso Es mucho más elevado el de las mujeres Y por eso quería hacer este llamamiento Sigue ocurriendo esto alrededor de todo el mundo Porque seguimos viviendo en una sociedad machista Una sociedad en la que se sigue pensando Que el hombre está por encima de la mujer Y que puede utilizar a la mujer como quiera Basta de excusas Basta de pensar que si una mujer es agredida o violada Es culpa del alcohol O de la ropa que lleva O de la fiesta a la que va O de las calles por las que camina No, basta ya En una agresión, el culpable siempre es el que agrede Dicho así parece sencillo de entender, ¿no? Bueno, pues creedme que es algo que hay que estar recordando una y otra vez En los medios de comunicación Tanto tradicionales como en las redes sociales Se sigue culpabilizando a la víctima Y lo que es peor En muchos casos el agresor sigue saliendo impune Me parece una vergüenza que en 2016 Se siga teniendo que luchar por este tipo de cosas Este tipo de cosas que se deberían haber exterminado hace mucho, mucho tiempo Es más, este tipo de cosas nunca deberían haber empezado Solo espero que este vídeo sirva para concienciar al mayor número de personas Y que entre todos, acabemos ya de una vez con este problema Mi nombre es Curricé Y estoy en contra del machismo y de la violencia contra las mujeres No significa no, asúmelo Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere Me parece vergonzoso tener que seguir luchando Porque una mujer puede ir sola por la calle andando Que se siga cuestionando su forma de vestir Y por llevar falda o vestido digan ¿Dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre Y que por ser mujer liba con miedo es inadmisible Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda Pero si lo hace una chica se piensa que es una guarra Basta de machismo La mujer no es inferior Ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor